¡Fuerza, fuerza! Mi corazón contento, lleno de alegría, mi corazón contento al tener tu amor Mi corazón contento, por vos no chiría, mi corazón contento sin ti moriría Por tenerte aquí, por tener tu amor y alegre vivir Juntito los dos, por tener calor y así ser feliz El amor ya llegó, entro en mi corazón Soy feliz con su amor, pido a Dios su bendición El amor ya llegó, entro en mi corazón Soy feliz con su amor, pido a Dios su bendición ¡Alegría, alegría, México, chicos! Mi corazón contento, lleno de alegría, mi corazón contento al tener tu amor Mi corazón contento, por vos no chiría, mi corazón contento sin ti moriría Por tenerte aquí, por tener tu amor y alegre vivir Juntito los dos, por tener calor y así ser feliz El amor ya llegó, entro en mi corazón Soy feliz con su amor, pido a Dios su bendición El amor ya llegó, entro en mi corazón Soy feliz con su amor, pido a Dios su bendición